¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos a la AMG Bartender Academy. Este canal de coctelería que todos los días crece un poco más. Gracias a todos nuestros seguidores, a nuestros suscriptores. Ya somos más de 5.000. Gracias a todos nuestros alumnos que nos bancan, que nos apoyan, que se suman a nuestras clases en vivo. A los nuevos alumnos que, gracias a Dios, cada vez tenemos más. Miami, Chile, Colombia, México, Ecuador, Perú, Uruguay. Y por supuesto, en la Argentina. Antes de comenzar con estas recetas, pues son una bomba, te voy a invitar a que te suscribas, activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, vamos a lo que venimos. Básicamente, hacer cocteles. Hoy te traigo 4 versiones de Margarita para romperte el paladar. Si te gusta la Margarita como me gusta a mí, que es un escándalo. Bueno, yo creo que deberías de probar estas versiones. Está testeado. Esto ya está testeado. Yo lo probé y me rompió la jeta. Así que te invito a que tomes nota y te prepares alguno de estos cocteles. Vamos con nuestra primera Margarita. Vamos a hacer la Margarita clásica. Para hacer la Margarita clásica voy a necesitar una copa Margarita. Que no precisamente tiene que ser una copa Margarita, puede ser una copa cóctel. E inclusive un vaso corto, un vaso el Fashion on the Rock. Ahí también podés servir tu Margarita. En este caso, como yo dispongo de una copa Margarita, la vamos a servir acá. Lo que hice previo a comenzar es un laveado, un river, un coronado con sal saborizada de limón y pimienta. Para hacer esta Margarita vamos a necesitar una coctelera. Y vamos con nuestra base alcohólica. Tequila. Por supuesto, si hablamos de Margarita hablamos de tequila. Te voy a dejar acá arriba, pero antes de irme. Antes de irme te voy a dejar acá una tarjetita con cuatro coctelazos con tequila que la rompen. Vamos a comenzar con una once y media de tequila silver. Vamos a necesitar jugo de lima. Vamos a estar colocando media onza de jugo de lima. Vamos a ir con una onza de triple sec. Si vos de repente tenés cuantro, podés utilizar cuantro, que es por defecto el premium de los triple sec. Una onza. Hasta acá estamos ready. Vamos a batir. Vamos a servir utilizando un coladro oruga. Para decorar una rodaja de lima. Y acá tenemos nuestra primera Margarita. Una Margarita clásica. Bueno, vamos a ir con nuestra segunda Margarita. En este caso vamos a poner un poquito más de complejidad, un poco más de sabor. Lo vamos a hacer un poco más interesante. Vamos a hacer una Margarita con palta o aguacate que te va a romper el paladar. Vamos a necesitar una coctelera, un vaso que complemente nuestra Boston. En este caso lo voy a hacer en un vaso de vidrio para que ustedes puedan ver cómo lo voy a estar elaborando. Vamos a utilizar media palta que acabamos de cortar. Vamos a necesitar media onza de jugo de lima. Y voy a agregar en este caso una pequeña cucharadita de sal saborizada de pimienta limón. Con un pizón vamos a estar pisando. Haciendo un puré de esta palta. Vamos con nuestra base alcohólica, una once y media de tequila silver. Triple sec por una onza. Ahora colocamos mucho hielo. Y vamos a batir bien batido. Previamente tenía una copa enfriando y con un borde, un coronado de sal y tabasco. Doble colado y servimos. Bueno, vamos a decorar con una media rodaja de lima. Y acá tenemos nuestro segundo coctel. Una margarita de palta o margarita de aguacate. El picante en el borde es tremendo. La palta apaga todo ese sabor. Combina súper. Bueno, vamos con nuestro próximo coctel. Nuestra próxima margarita. Una spicy mango margarita. Te maté con ese nombre. Es tremendo. En una coctelera, o en este caso en un vaso yo de vidrio, voy a estar colocando unos trocitos de mango. Vamos a necesitar media onza de lima. Y con un pisón vamos a pisar bien el mango. Vamos con nuestra base alcohólica. En este caso una onza y media de tequila dorado. Una onza de triple sec. Y vamos a darle unos golpes de tabasco. Hielo hasta arriba. Y vamos a batir. Voy a retirar el hielo de mi cópara previamente enfriada y coronada. Doble colado vamos a servir. Para decorar un poco de mango por el costado. Y acá tenemos nuestro spicy mango margarita. Bueno, vamos con nuestro último coctel de este video. Espero que les vayan gustando las recetas. Si te gustó, por supuesto, suscríbete. Activa la campanita. Dale un like así de fuerte. Déjame tu comentario. ¿Qué versión te gusta más de margarita? ¿Cómo la tomás? Si te gusta la clásica. Si te gusta ponerla en almíbar. Si te gusta reemplazar y utilizar mezcal. Algún licor de tequila. ¿Cuál te gusta? Comentámelo acá. Y ahora sí, vamos con esta bomba. Vaso calavera. Vamos a colocar hielo hasta ribusqui. Hasta arriba de todo. Y acá se va a poner bueno. Porque vamos a poner un poquito de color. Vamos a poner un poco de lima por acá. Naranja por acá. Y acá vamos a necesitar una coctelera. Base alcohólica tequila. En este caso voy a estar utilizando tequila silver. Una onza y media. Ahora sí, como a mí me gusta. Media onza de almíbar. Una onza de triple sec. Jugo de lima. Jugo de naranja. Estoy poniendo entre media onza a tres cuartos de onza de cada uno. Y jugo de limón. Estamos listos para batir. Vamos. Coladora de oruga. Servimos todo. Y hasta acá me vas a decir. Para hermano, te quedó vacío ese vaso. ¿Qué onda? Una rubia, bien rubia. Corona. Y a completar. Y acá tenemos a la más chingona de todas. Una de las que más me gusta. A mí me gusta mucho la spicy. Mango. Bulldog. Margarita. Bueno amigos míos. Llegamos al final de este tutorial. Espero que les haya gustado. Tanto como a mí. Hacer estos cocteles. No sé cuán, cómo le voy a arrancar primero. Seguramente con la de mango. Si llegas a preparar alguna de estas. Podés etiquetarme en Instagram. Arroba MG Bartender Academy. O arroba Facu doble guión bajo Quiroba. Te dejo acá abajo igualmente en las redes sociales. Para que nos sigas. Y si tenés alguna otra versión de Margarita. También me gustaría que me lo cuentes. Gracias por quedarte hasta el fin de este video. Chau. Nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.